Estas serán las nuevas instalaciones de la Delegación de la Policía San Salvador Centro, ubicada en la colonia Monserrat. Se trata de dos edificios donde funcionarán áreas administrativas, operativas y de descanso para unos 120 agentes. Hay un avance del 52%. Hemos planteado que uno de los mayores retos en el desarrollo institucional de la Policía Nacional Civil es disponer de instalaciones modernas, adecuadas. Todo esto ayuda a un trabajo más efectivo, más eficiente. El terreno es propiedad de la institución. La obra es parte del plan estratégico institucional que impulsa la policía. La obra que inició en diciembre del año 2014 se espera finalice en septiembre de este año y tendrá una inversión de cerca de 5 millones de dólares, fondos que provienen de las arcas del Estado. No vienen a hacer otra cosa más que hacer más eficiente la función policial y además dar condiciones dignas de trabajo y de descanso. El vicepresidente se mostró satisfecho por la obra, al tiempo que informó que la próxima sede policial a construir será en Zacatecoluca, La Paz. Pero lamentó que los diputados no aprobaran los recursos para apoyar las medidas extraordinarias y lo considera una amenaza para el país. Que si no la abordamos con la profundidad que hoy se requiere, en los próximos años puede ser inviable el país. Puede ser el mayor factor de desequilibrio de nuestra gobernabilidad democrática. Ortiz informó que en los próximos días se iniciará la construcción de 214 celdas de aislamiento en el terreno contiguo al penal de Mariona, con una capacidad para unos 3.000 reos de baja peligrosidad. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.